Jesus Christ Jajaja Oh, oh, oh Buen el día Dice, ey En la mañana Yo me levanto con mi taza de café Leo la Biblia pa' que me aumente la fe Y escucho los pajaritos cantando Te están adorando Y es que en tu palabra Dice que todo lo que respire Te alabe si me siento bien O si me siento grave En todo tiempo Porque eres bueno, bueno, bueno Yo soy un hombre nuevo Hey, mi corazón Cambiaste, hey Desde que me levanto Hey, solo quiero Alabarte y darte Todo lo que soy de nuevo Hey, mi corazón Cambiaste Desde que me levanto Solo quiero alabarte Y darte todo lo que soy Oh, oh, eh Mi Dios Jesus Oh, oh, oh Ay, 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 ay Yo me monto en el carro Pa' buscar el desayuno El hambre apriete esta semana Me tocó el ayuno Prendo el radio Playlist, dale surdo Momento oportuno El semáforo es tan rojo Tapón como ninguno, yeah Hasta que por fin Hasta que por fin llegue yo A la panadería Que bendición No había gente Estaba vacía Hice la orden del sandwich Que tanto quería Y cuando llegó el carro Se quedó sin batería Miraba el cielo La cristo ayuda le pedía Mucha calor Sentía que me derretía Y por más que trataba el carro No me prendía Pero el diablo no me daña el día Porque soy un hombre nuevo Mi corazón cambiaste Desde que me levanto Solo quiero alabarte Y darte todo lo que soy De nuevo Mi corazón cambiaste Desde que me levanto Solo quiero alabarte Y darte todo lo que soy Y de repente se me pega Un hombre extraño Me dice que ha bregao Con carro un par de años Su rostro reflejaba amor Aunque tenía mal olor Un vagabundo Me enviaron Pa' hacerme el favor El carro prende Y me pongo contento Pero me percató De que el hombre Estaba hambriento Y aunque ya no me quedaba Ni un vellón Tuve que darle el sandwich Y se lo comió De nuevo Mi corazón cambiaste Eh Desde que me levanto Eh Solo quiero alabarte Y darte todo lo que soy De nuevo Mi corazón cambiaste Desde que me levanto Solo quiero alabarte Y darte todo lo que soy Es que soy un hombre nuevo Mi Cristo me cambió Mi Cristo me cambió Oh, 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 oh